Hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo, ponte en mis zapatos, deja el orgullo Te invito a caminar a ese lugar, donde nos podamos encontrar Yo te espero en la mitad, tu razón y mi verdad El amor es una estrella, nadie tiene que ganar Yo te espero en la mitad, de tu forma y mi manera Pa' vivir en esta guerra, yo prefiero tu amistad Llegamos al mundo medio, cuando veas enfermedad y yo remedio Cuando quieras ir de blanco y yo de negro, cuando pidas en el suelo Y yo te lo haga en el cielo, no bajemos nuestra guardia sin matarnos de los celos Vamos pelo a pelo, mina piano piano, es un toma toma, es un mano a mano Piensa bien que yo no soy cualquier fulano, todo lo que pasó no fue en vano Ahora que ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo, ponte en mis zapatos, deja el orgullo Te invito a caminar a ese lugar, mientras tanto yo te espero en la mitad, tu razón